Canta mi pueblo La maraca y el tambor Ya, ya empezó la fiesta Suena loco la trompeta Y Nelly la bandereta Nos ponemos a bailar gola Cuando Mario toca a conga Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente Son boriteños Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente Son boriteños Ay, le, 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 le Si yo no hubiera nacido En la tierra en que nací De corazón se lo digo Yo hubiera nacido aquí Oh, sí, le, 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 le En la pampa yo he crecido Y en Italia yo nací Pero en veinticinco años Mis raíces hechas aquí Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente Son boriteños Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en el enero, canta en diciembre, canta mi pueblo, canta mi gente, son Boricay y yo Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana Y el cogullo alumbra toda la montaña, y el cogullo alumbra toda la montaña Levanto mi frente, para aquí nombrarte, levanto mi frente, para aquí nombrarte Madre generada, madre pura y santa, vengo a saludarte, tierra borinquella, vengo a saludarte ¡Cántale, cántale! Dice lo que hay en el alma India de sangre negra Son los cercos de mi tierra, el sonido de mi tambor Son los cercos de mi tierra, el sonido de mi tambor Lo que corre por mis venas, y que sale del corazón Lo que corre por mis venas, y que sale del corazón Somos leña de un mismo fuego, y la voz de un mismo cantar Somos leña de un mismo fuego, y la voz de un mismo cantar Ay, bendito de mis raíces, que orgulloso puedo estar Ay, bendito de mi raza, que orgulloso puedo estar Que del blanco en el alma, y del negros ores, y del indio a lobeza Soy raza de mil colores Que del blanco en el alma, y del negros ores, y del indio a lobeza Soy raza de mil colores Que más puedo pedir al cielo, si me ha dado su bendición Que más puedo pedir al cielo, si me ha dado su bendición Mi bandera, mi propio idioma, y mi escudo a esta canción Mi bandera, mi propio idioma, y mi escudo a esta canción Que del blanco en el alma, y del negros ores, y del indio a lobeza Soy raza de mil colores Que del blanco en el alma, y del negros ores, y del indio a lobeza Soy raza de mil colores Ay, 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 ay